Siempre he sido un mal jugador, siempre he sido un jugador muy malo en el LoL, mis manos siempre han sido las de un manco, siempre han sido las manitas de alguien que no estaba hecho para jugar este tipo de juegos. Mis más grandes logros en el LoL eran llegar a Master, hay videos al respecto en el canal para que lo puedan ver, y este propio canal, son mis más grandes logros en el LoL en más de 13 años. Muchos a lo largo de este tiempo me han preguntado y me han dicho, Mercy, ¿cómo te atreves a decir cómo subir de elo si solo has llegado a Master, manco de mierda, y luego Master en LAN, que eso no vale nada? Y en parte tienen razón, los consejos que yo daba y que doy son para la gente como yo, que no es buena jugando en el LoL, que a lo mejor sus manos, su tiempo o su simplemente talento individual no le permiten llegar más allá de jugar un Lee Sin perfectamente, un Cain, un Asir, para simplemente ser mejor que los demás, sino un jugador normal, promedio, pudiera demostrarse a sí mismo que con dedicación, disciplina, y siguiendo ciertos pasos muy en específicos, como farmea mejor, por ende tienes más oro, tienes más objetos, no necesitas ser mejor que el otro cabrón, solamente por objetos le ganas porque haces más daño, ¿sabes? O usa el meta a tu favor, usa los campeones más fáciles en el meta para dominar las rankets, muchos, y tienen su parte de razón, me decían, es que eso no vale de nada, porque solamente estás aprovechando las propias mecánicas del juego, y yo, sí, justamente eso estás haciendo, pero no eres un gran jugador de LoL, no, muchos de nosotros que jugamos LoL realmente lo hacemos por gusto o por ego de jugador, llegar a Master, Grand Master, Challenger, es algo que no te va a servir nada en la vida, te servirá a lo mejor para impresionar alguna cita, o intentar entrar en algún circuito profesional, pero muy pocas personas lo logran, o volverte a streamer, que eso está muy chido. Mi intención con este canal siempre fue el enseñarle a los demás que con disciplina, no sé, jugando tres veces al día, e intentando ganar dos de esas tres rankets, vas a subir de Elo, y mucha gente lo logró y me lo agradeció, y siempre estaré muy agradecido por esos bonitos mensajes. También hubo mucha gente que llegaba a mis streams, me veía a jugar y decían, Mercy eres un manco, y yo, sí, ¿cómo es posible que estés en este Elo? ¿Cómo es posible que des consejos? Porque siempre lo dije, mis consejos son para el 99% de los jugadores, todos los que están por debajo de Diamantuno para abajo, a ellos les van a funcionar, a ellos les van a funcionar esos consejos, sean los que sean. Siempre me dediqué al análisis, chicos, me dediqué al analizar el OP.G, mucha gente decía, es que analizar OP.G no sirve, ¿sabes? Y yo decía, sí sirve, porque habla de conductas, ¿vale? Habla de conductas, de cosas conductuales, que es, si estás farmando mal, si farmeas un poco mejor, estadísticamente eso ayudará a tu, a partida a partida, tener más oro, tener más objetos, ganar el juego. Porque League of Legends, al fin y al cabo, es un juego basado en recursos, ¿sabes? Morir menos, si mueres menos, de cara a las partidas, si arriesgas menos, o si mejoras un poco tu toma de decisión, eso hará que entregues menos oro al rival, por ende, él tendrá menos acceso a objetos. Respetar mucho la experiencia del juego, o sea, la experiencia que te da niveles. ¿Por qué? Porque cada nivel vale de 600 a 750 de oro. Muchas personas se sorprenden cuando les digo esto, y no lo entienden, porque es, cada nivel te da estadísticas, te da vida, maná, daño, armadura, tal, te da estadísticas, y esas estadísticas tienen un valor de oro. Pero, en promedio, y dependiendo del campeón, ese nivel que subes, te da de 600 a 700 de oro. Si alguien te saca dos niveles, es equivalente a que te sacara un espadón en ítems. Que te fijaras en todas esas cosas, ayudó a que muchos jugadores subieran de elo. Y eso me hizo muy feliz. A pesar de que muchas personas siempre me dijeran, Mercy, eres un manco, esto no sirve, las cosas no son así. Yo nunca quise descalificar a nadie, ¿vale? Nunca quise descalificar a nadie, y si alguna vez lo hice, lo siento. Dicen que con la experiencia vas adquiriendo nuevas cosas, y vas entendiendo nuevas cosas. Yo creo que todos los consejos, o los consejos en su gran mayoría que dé alguien en YouTube, dependiendo de cuál sea su calificativo, ¿no? O sea, yo podría decirle, yo me dedico a los datos. Otros dirán, yo soy muy bueno jugando, yo sé hacer esto, yo sé hacer este truco, yo sé estos campeones, yo sé esta build. Creo que todos los consejos sirven, porque al fin y al cabo, todos los consejos le servirán a alguien. Y ese alguien podrá subir de elo, gracias al consejo que recibió de X o Y YouTuber. ¿Y por qué me decidí a hacer este video hoy? Porque hoy estoy a punto de entrar a mi último baile. En cuanto estén viendo este video, yo estaré empezando el Solo Boom Challenge. Es un challenge de solo queue, para ver el que suba más, y el que gana un premio. Dura 14 días, hay eliminaciones, bla, 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 bla. A lo que voy con esto, es que hoy es mi último baile, porque voy a hacerlo por una última vez. Una última vez. Yo ya tengo 31 años, chicos. Ya tengo 31 años, y la verdad es que, a lo que me quiero dedicar, el siguiente año es más al entorno competitivo, más a la data, más a darles cosas interesantes sobre la LTA, darles cosas un poquito más interesantes acerca del meta, cómo funcionan los drafts, un poquito dedicarme más a eso. Y no alejarme del juego, porque al fin y al cabo, League of Legends es el juego que amo. Llevo 13 años jugándolo, pero pues, ya mis manos ya no responden. Ya, por mucho que se intente, ya no responden. Ya no responden igual que antes. Ya no responden igual que ese Francisco, de 18 años, de 17 años, que empezó jugando League of Legends un día. Ya no. Y ya lo noto. Yo, por mi propia expertise, llego a ver los clickings que meto y digo, ¡Oh, la madre del mono, güey! ¡Juegas con las patas! Y este es mi último baile. Es mi cantar del cisne en el ámbito competitivo de LOL, en el ámbito tryhard, ¿no? De arrancar y subir elo y bla, bla, bla. Porque yo ya lo noto que ya no doy para más en este aspecto. Creo que el conocimiento y las cosas que he ido agarrando durante más de 13 años, le servirán a muchos de ustedes y lo seguiré haciendo aquí en forma de guías, recomendaciones y todo eso. Pero dentro de mi aspecto de juego, de ese mercy tryhard que quiere ganar, que está obsesionado con los números, que está obsesionado con subir elo, que utiliza las técnicas más cabronas, ¿sabes? Ya no. Pero este, que está a punto de suceder en este solo boom challenge, que va del 18 de noviembre al 13 de diciembre es mi último baile y me gustaría ganarlo. Y me gustaría ganarlo. No creo que pase. La verdad, no lo creo. Pero es como mi despedidita, ¿sabes? Es como mi bye bye al solo queue. Tryhard full, tryhard full. Enfocado en subir. Creo que es una gran manera de despedir esa parte. Lo voy a hacer en directo. Lo voy a hacer en directo ahora mismo que lo estarán viendo. Estaré en mis directos de Kik, que también por patrocinio voy a hacerlo exclusivo en Kik. Ahí vamos a estar. Les dejaré el link en la descripción y en el primer comentario fijado si me quieren ir a acompañar. Hoy empieza el viaje. Son las primeras partidas. Voy a definir la estrategia que voy a llevar a cabo. Tengo todas las skins en una cuenta desbloqueada, así que eso va a estar chido. Voy a cumplir dos sueños. Voy a usar Alistar Oscuro. Y eso. Eso es un video que decidí hacer que ya tenía planeado desde hace mucho tiempo que quería entrar a un último solo queue challenge para tryhardearlo, intentarlo ganar, dar mi máximo nivel, las últimas cenizas del one for all que me quedan para dar el último jalón. Ya estoy grande, chicos. Aunque me veo más joven, curiosamente, me veo más joven que otros años, pero eso es por adelgazar. La verdad que eso de quitarte algunos kilos de encima ayuda mucho a que te veas un poco mejor. ¿Quién lo hubiera dicho? Eso es. Espero que les guste. Espero que les guste este viaje. Me acompañen con este viaje los que me vayan a ver. Va a haber sorteos, va a haber cosas especiales, así que los veo por allá. Vamos por una última vez a darle lo más duro posible, lo más tryhard posible. Y ya después, ¿qué siguiera para el contenido de LOL en directos? No lo sé. Probablemente lo dedique más hacia un lado de podcast, más hacia un lado de noticias, más a lo que me he dedicado en YouTube, porque casi siempre mis plataformas de directo siempre han sido más dedicadas a jugar, a jugar, a jugar. Pero yo ya mismamente noto que ya... Ya hace falta un cambio y a lo mejor es hora de colgar un poquito el mouse. No es que vaya a dejar de jugar LOL. LOL seguiré jugando. Pero el hecho de seguir tryhardeando e intentar llevarme a mí mismo al máximo nivel, cuando honestamente ya no se puede, güey. Ya está cabrón. Creo que es una buena manera de despedir mi viaje en solo que yo. Así que vamos a ver si vuelvo a Master. Me gustaría. Me gustaría mucho. Son 15 días de full tryhard. Vamos a ver qué tal. Nos vemos en Kik. Les dejo acá abajo los links. Yo soy Mercy. Te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.